Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es el tercer vídeo de estos que grabo al hilo, acabo de grabar el de La Mujer Maravilla y el de Resident Evil. Pero bueno, es lo que pasa cuando uno está ocupado y no puede grabar las cosas al momento, entonces se acumulan las cosas. De hecho, aparte de este tengo otros tres trailers a los que quiero reaccionar, que supongo que los podría hacer ahora. Así que voy a intentar hacerlos todos para dejar todo listo para mañana, o pasar mañana. Bueno, el fin de semana en general. Y bueno, como están viendo desde Los Casas Fantasmas, El Legado, la tercera película dentro del canon de la serie. Y Los Casas Fantasmas como franquicia me gustó bastante, me gustó bastante La 1 y La 2, que sobre todo La 2 que es como la más criticada. Pero aparte, yo creo que La 2 es criticada porque es casi un calco de La 1, como que repiten prácticamente las mismas cosas. Entonces, es casi como ver la misma película dos veces, pero aún así, creo que es divertida. La serie que tiene, la serie animada, que creo que se llama The Real Ghostbusters, también me gustó bastante. Creo que está en Netflix, o por lo menos el año antepasado estaba, y yo vi un par de capítulos y seguía siendo entretenida. Bastante nostálgica para mí porque yo la vi en ese tiempo, creo que en Cartoon Network la daban. Y, no, también es buena, entretenida, es bastante curiosa. De hecho, creo que es bastante mejor que la segunda película, ya que se puede jugar mejor con Los Fantasmas sobre lo que hacían y lo que es el universo de Los Casas Fantasmas. De hecho, ha ampliado bastante ese concepto y lo usaban bastante bien. Y la intro que tenía también era preciosa. Y tenemos la del 2016, la que está hechada, 2015, 2016, la que estaba protagonizada por mujeres. Que esa realmente igual entretenida, pero ya saben, los cambios en el remake fue innecesario, fue ridícula. De hecho, yo creo que si esa película hubiese sido una película original y no existiese los Ghostbusters de los 80, 90, creo que esa película la hubiese sido bien en taquilla porque fue entretenida. Pero, claro, como el remake hicieron los cambios que hicieron, ya de por sí se odiaban. Y no es para menos igual, los cambios fueron bastante ridículos e innecesarios. Pero aún así, creo que es divertida, a pesar de todo. Creo que hubiese sido menos forzada a decir que en vez de ser la original de Ghostbusters, hubiese sido una especie de descendientes o una nueva generación de Casas Fantasmas. Creo que hubiese sido mejor para el argumento y para la recepción en taquilla, pero, bueno, por alguna razón la dejaron así y pasó lo que pasó. Sobre esta película, no sé casi nada. De hecho, lo único que vi es que vi unos niños en el trailer, o sea, unas imágenes sueltas que vi por internet, que me hace pensar que van a ser una nueva generación de Casas Fantasmas o algo así. O van a estar los... O los niños van a ser los coprotagonistas o algo así. O quizás, como están muy viejos los Casas Fantasmas y quieren sacar una franquicia de esto, ya que es bastante rentable, o sea, las figuras de los Casas Fantasmas todavía se venden. Y eso que hace como 20 años que dejó de ser el producto. Entonces, como los Casas Fantasmas originales están viejos, quizás, están preparando esta película para que después los niños en las Casas Fantasmas se queden flotando las franquicias como desde esa perspectiva. Supongo que es posible. Este trailer está en español de España, pero no está en latino, solamente está en subtitulado, así que lo puse en subtitulado porque... Sí, mejor para todos. Así que voy a reproducir. Dura dos minutos diecisiete y ya tenemos un hipónico lojo. Bueno, importa. ¿Qué es en Summerville? Ya, quizás estos son los protagonistas. Si es así, ya no me gusta. Pero es... La verdad... Publicidad. Dice la verdad, mi mamá no lo acepta, pero estamos en quiebra. Por eso estamos en Summerville. Y lo único que tenemos nuestro nombre es esa vieja y espaluzana. Y nos saluda a mi abuelo en medio de la nada. Dice que la web es fair. Hasta el momento el trailer no me gusta, pero para nada. Apunta que los que hacen fantasmas van a ser los co-protagonistas y los adolescentes van a ser los protagonistas. Ok. Bastante extraño e inesperado. Porque cuando vi que iba a ser una tercera película de los que hacen fantasmas y hacer que hacen fantasmas 3, el legado. O que hacen fantasmas 3, porque este teaser donde se veía el... Electo 1, se salía hace casi un año, parece más de un año. O hace seis meses por lo menos. Yo creo que hace tiempo, hace bastante. No, hace mucho más. Hace por lo menos unos ocho meses salió ese teaser. Yo esperaba que hacer fantasmas 3 iba a ser la historia clásica de las fantasmas. Que no iba a cambiar mucho, pero esto de meter el... Estos adolescentes, como que no sé. No lo esperaba, pero no me gusta ese cambio. Encontré esto en mi salón. Ese es Paul Root, el conocido para ser Ant-Man en Marvel. Y bueno, dice que encontró en su casa y en la tampa fantasma que usaban para atrapar a los fantasmas. Con los fantasmas, obviamente. Jason Reitman. Ya, aparentemente, los fantasmas están en realidad ya que no se ven desde hace 30 años. Y aquí le está diciendo que en Nueva York en los 80 era como The Walking Dead. Es como The Walking Dead. Con ese mal casas fantasma. Es solo mi mamá. Ya. Dice que solo tiene a su mamá. Y que su abuelo murió. Mi mamá dice que estuvimos aquí para encontrar a la vida de la rebelde de su abuelo. Ya su... Ay, no. Dijo que su abuelo murió y venían a ordenar las cosas que él tenía. Y encontró en todas esas cosas los que hace tantas más. Lo que quiere decir... Y que lleva... Ay, no. Lo que quizás quiere decir que están todos muertos y los niños... No, van a... Van a encontrar como las cocinas y quieren ser los nuevos que hace tantas más, pero... Ay, no. No me gustan esos cambios. No me gustan, pero para nada. Yo quiero ver a los... A Billy Murray y compañía. No quiero ver a la gente nueva. Decepcionante totalmente. Espero que cambie. ¿Estás pegajoso? Ahí encuentro los uniformes. Ya. Ahí está el esto uno. Así que todo sucede por una razón. Ah, no. Ahí estaba. Vamos. Ya, no, faltamos. Ya, los mojillos. Ya, el estuvo. Ya, el estuvo. No. Ya... Era pegajoso, ¿parece? No lo vi bien Eso no está más elegante Él dice que es lo mejor que ha visto en su vida ¿Y es el trailer? No Vamos a ver The Witcher, ese que quiero ver ahora Bueno, lo voy a ver un ratito más Y este fue el episodio 9 que no tengo ninguna expectativa Esta creo que es la reacción más corta que he hecho Apenas 7 minutos, lo cual vale bastante por lo que dura el trailer Y no me gusta lo que veo, pero para nada Cuando vi que iba a ser una película de Cazafantasmas Pensé que iba a ser un verdadero Cazafantasmas 3 Siguiendo la historia, bueno entre comillas la historia de la 2 Pero aparentemente no van a ser una nueva generación Lo cual no es malo del todo Simplemente estoy decepcionado porque no lo esperaba que fuese así Yo quería otra cosa, pero... Está bien Si hubiesen hecho esto con la película del 2015 Hubiese funcionado muchísimo mejor Y no hubiese sido tan forzada, pero... Yo ahora estaría hablando de una secuela de esa película Y no sobre un... Remakes barra secuela o algo así No sé... No sé, la verdad hay que pensar Hasta el momento no me gusta nada Pero creo que estoy hablando más desde la decepción Y no sé, igual podría pensar que en los Cazafantasmas Algo que solamente funcionaba en los 80, 90 Y ahora no funcionaría de la misma manera Pero... No sé, no Como creo que tengo bases para pensar en eso Ahora insisto que quizás lo que están buscando es como... Renovar como ese fanatismo en los Cazafantasmas Ya que en el tema de Machandising es bastante popular Y todavía se siguen metiendo cosas de esas Entonces quieren buscar como otra fuente para poder explotar durante un tiempo Lo cual... Supongo que es entendible, pero... No sé Tampoco vi mucho de la trama en esta película Así que tampoco podría acabar con una respuesta sobre... Qué pienso que... O sea, una... Me puedo dar una idea sobre de qué... Sobre qué cosa podría tratar Así que... Supongo que esperaba que salga un poco la trama Y bueno, igual los Cazafantasmas Al ser una película más infantil La trama tampoco importaba tanto Pero igual... Tenía igual a tener un villano así El hombre pancito Un personaje icónico El de las dos que era como ese fantasma Que venía de no sé dónde del cuadro También era bueno Pero no sé La verdad no sé Estoy decepcionado Así siendo sincero Me gustaría ver un poco más Leer alguna noticia o algo sobre qué va a ser esto Sobre qué quiere intentar Porque... Así me siento un poco en el aire Porque no sé ni siquiera de qué pensar No me gusta lo que estoy viendo, pero... También podría darle una oportunidad Pero... Tiene que ganarse esa oportunidad La verdad porque... No puede haber solamente una película Porque dice que es los Cazafantasmas Desarrollar un poco más las cosas O no sé Como que... Me dejó muy en el aire No, realmente no me gustó el tráiler Así siendo justos Pero bueno Eso creo que es todo lo que tengo que decir Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y nos vemos pronto ¡Cuidado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!